Damas y caballeros, ¿cómo están? 100 bienvenidos a un nuevo video. Después de las sanciones de Estados Unidos en mayo de 2019, las laptop Matebook tenían una enorme presión y una enorme preocupación por parte de todos sus clientes, por perder la asociación con el sistema operativo Windows. Posteriormente, Microsoft obtuvo una licencia de Estados Unidos para poder suministrar el software a las laptops de Huawei. Desde entonces, se han lanzado varias laptops Huawei con el software Windows 10. Sin embargo, este año, Microsoft ha lanzado la nueva versión Windows 11. Windows 11 viene con varias actualizaciones nuevas distintas a Windows 10, incluida una nueva interfaz de usuario, las esquinas redondeadas de la interfaz de usuario, mejores animaciones y el menú Inicio que se encuentra ubicado en el centro. Huawei también ha iniciado una notificación para todos los usuarios de una laptop Huawei Matebook con Windows 10 preinstalado en el sitio web oficial, que explica que la actualización es gratuita para Windows 11. El anuncio realizado por la empresa es realmente apreciable y aumentará más la confianza de los consumidores de la marca y obviamente atraerá a más clientes que se pensaban dos veces para comprar una Matebook. Las laptops de Huawei se denominan Matebook y forman parte de la serie X, la serie Matebook y la serie T, así como otras laptops comerciales de la serie B. Entre estas, la Matebook X Pro está equipada con una pantalla completa de 13.9 pulgadas, con una relación de pantalla-cuerpo del 91%, con una resolución 3K y una relación de aspecto 3-2. Este producto se puede comprar eligiendo el procesador i5-113, 5G7 y i7-116-5G7. Cuando la adquieres, se te ofrecen dos versiones de memoria RAM, una con 8 GB y otra con 16 GB, y la capacidad del disco duro de estado sólido puede ser de 512 GB o 1 TB. Si te haré del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Mis canales en YouTube son Para otros fabricantes de smartphones como Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo y por supuesto, noticias relacionadas con el universo de la tecnología. Y también tengo el canal Aaron Trailers, donde puedes ver los últimos lanzamientos de los fabricantes. Con estas mismas denominaciones me puedes encontrar en Telegram. Te recomiendo mucho que visites mi canal de Telegram, donde se comparte mucha información, Gracias a los administradores de ese canal y gracias al aporte de muchos usuarios. Así que de verdad, no te pierdas la información que se transmite y se puede obtener todos los días en el canal de Telegram. Y en Instagram me encuentras como Aaron Tecno, donde comparto videos cortos que definitivamente no son publicados en YouTube. Bien, continuemos con el video. Ayer nos encontramos con una filtración, donde se explica que Huawei presentaría un smartphone bastante grande de 14 pulgadas. Sin embargo, en una nueva información proveniente en las últimas horas, se informa que no es en realidad un smartphone de 14 pulgadas, sino una laptop Huawei que contará con soporte para aplicaciones de Android. Y esto es bastante sorprendente. Huawei va a lanzar una nueva MateBook que vendrá con una funcionalidad similar a la que encuentras en un smartphone. ¿Cómo es esto posible? Huawei ha desarrollado un nuevo motor para computadoras laptop, que permite ejecutar aplicaciones de Android en las laptops. Este nuevo motor ha sido probado antes, pero hasta ahora es que está listo para convertirse en un producto comercial. Huawei presentará en su próxima conferencia las laptops Mate 13S y 14S. Estas laptops están impulsadas con procesadores Intel. Ambas laptops tendrán una relación pantalla-cuerpo relativamente grande, de acuerdo con el tamaño de su pantalla. Huawei también presentará en este evento una computadora todo en uno, la primera de este tipo desarrollada totalmente por Huawei. Además, la compañía también tendrá una nueva impresora inteligente con funciones muy destacadas, gracias a que incorpora de fábrica el sistema operativo Armonios. Desde este 8 de septiembre de 2021, Huawei abrió la siguiente fase de contratación en la hoja de ruta de beta cerrada para Armonios 2.0. Junto a este anuncio, la compañía también explicó que ya son 106 modelos distintos de Huawei que ya funcionan y han hecho el cambio de sistema de EMUI a Armonios. De acuerdo a esta hoja de ruta, estos 106 smartphones que ya tienen ahora Armonios son smartphones de las series Mate 40, Mate 30, Mate 20, P40, P30 y también dispositivos provenientes de las series Nova, series Enjoy, tabletas MatePad y por supuesto algunos modelos de Honor, que son modelos lanzados por Huawei antes de la división con su subdivisión Honor. Sin embargo, algunos de estos smartphones aún se encuentran en fase de prueba beta y puede tardar un poco de tiempo para obtener actualizaciones estables. Hoy se han incorporado a esta lista los Huawei Enjoy 20 para redes 5G, Enjoy 9S, Mainman 8, Enjoy 10, Honor 20 Youth Edition, 8X, 10 Youth Edition, 20i, Honor 20AAPE Edition y Honor Play 3. También se han unido a esta beta cerrada de Armonios. Continuando con estas actualizaciones de Armonios, hoy se ha abierto la séptima fase que comenzará a finales de septiembre para las series P10, Mate 9, Nova 3 y la MediaPad M5. Este anuncio se produce en medio de la información en la cual el gigante tecnológico ha explicado que 106 modelos en China continental ya están ejecutando Armonios. La séptima fase de reclutamiento beta de Armonios incluye los siguientes 10 modelos. P10, P10 Plus, Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 RS Porsche Design, Nova 3, Enjoy 9 Plus, MediaPad M5 de 10.8 pulgadas, MediaPad M5 Pro de 10.8 pulgadas y M5 de 8.4 pulgadas. En el año 2016, Huawei presentó la serie Mate 9, que salía de fábrica con Emotion UI 5.0, basado en Android 7. Posterior a diferentes actualizaciones, esta serie de smartphone ejecutan actualmente EMUI 9.1. Sin embargo, este antiguo alta gama todavía está recibiendo actualizaciones de software y su contratación para Armonios, por supuesto que ha de tener bastante contentos a todos sus propietarios. Por otro lado, la serie P10 venían preinstalados de fábrica con EMUI 5.1, basado en Android 7. Posteriormente actualizó a EMUI 8.1, EMUI 9.1 y ahora se está realizando el seguimiento para este importante desarrollo e incorporarlo a la nueva plataforma Armonios. Estos smartphones ahora son elegibles para registrarse bajo el programa Beta Cerrado en China Continental y pronto comenzarán a recibir las compilaciones de software Beta Armonios 2.0 a través de actualizaciones OTA. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Muchas gracias y que tengas excelente día. Gracias por ver el video.